¿Cómo le va Cracks? Bienvenidos una vez más en Estadio Santiago Bernabéu para vivir bien de cerca el partido entre Real Madrid y Apoel de Nicosia. ¿Cómo están Cracks? Regresaron las noches mágicas a la casa del campeón, el Santiago Bernabéu y regresó también el máximo anotador en la historia de esta competición, Cristiano Ronaldo que apareció al minuto 12 para poner adelante al Madrid. Minutos más tarde, por más que reclamó Cristiano, este gol no contó. El ojo de halcón mostró que el balón no rebasó completamente la línea. Al 25 Mateo Kovacic salió lesionado y en su lugar entraba Toni Kroos. Al 51 el árbitro marcó mano dentro del área en esta jugada. Ustedes dirán si fue o no, pero Cristiano cobró y anotó su doblete. El portugués es el primer jugador que marca 30 dobletes en Champions. Diez minutos después, Ramos roba un balón, se suma al ataque y el defensa resuelve con esta chilena para poner el 3 por 0 definitivo. Los primeros tres puntos para el Madrid en esta Champions y ya son 72 partidos consecutivos anotando. Ojo a lo que Sergio Ramos le dijo a nuestro amigo Rodrigo Faez al terminar el partido. Ha vuelto Cristiano y vuelve el gol con él. Sí, así es. Es cierto que llevábamos unos partidos donde había un poco de escasez de cara al gol, pero yo creo que todos los partidos tampoco se pueden ganar por goleada. El fútbol cada día es más complicado, cada día hay menos diferencia y eso hace que los resultados varíen a veces de esa manera. Es cierto que con Chris es un jugador que tiene muchísimo gol y hoy lo hemos notado. Algunas personas desde la grada pitaron a Garrett Bale. El galés ha sido duramente criticado en los últimos días por no aportar mucho adelante, pues Toni Kroos salió en su defensa. No es bueno pitar a nuestros jugadores. Hemos dado todo y nadie se merece eso. Pero esto es el Real Madrid y quieren ver lo mejor de cada jugador. Algunos pueden reaccionar así, pero está claro que eso no ayuda a nadie. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de la Bundesliga? Jerd Müller, Klaus Fischer o Claudio Pizarro. La respuesta en la parte final del video. En la casa de Liverpool, Ben Jeder abrió el marcador al minuto 5, Firmino empató al 21 y Mohamed Salah le dio la vuelta al 37, pero al 72 Joaquín Correa conseguía el empate, importante punto de visita para el Sevilla. Coutinho entró de cambio al 76 y se llevó una ovación. Con esto, el brasileño ya no podría jugar la Champions con el Barça esta temporada si es que lo compraran en invierno. De visita al Manchester City goleó al Feyenoord con goles de John Stones, el Kun Agüero, Gabriel Jesús y otra vez Stones. El Shakhtar le ganó 2-1 al Napoli, el Porto perdió en casa 1-3 ante el Besiktas, el Leipzig empató a 1 con el Mónaco, al igual que el Maribor y Spartak Moscú. En Wembley, el Tottenham venció al Borussia Dortmund, anotó a Heung-Min Son, empató a Yarmolenko, pero vendría doblete de Harry Kane que está encendido para decretar el 3-1 para los Spurs. Vámonos a Múnich, donde les hemos informado que las cosas han estado tensas en los últimos días, pero hoy los de Ancelotti se dieron un respiro. Primero festejaron el cumpleaños 28 de Thomas Müller y luego participaron en la tradicional sesión fotográfica con Paulena, que se realiza antes del Oktoberfest. Vemos a los jugadores contentos, sonrientes, incluido, claro, James Rodríguez. Y nos despedimos con esta información en corto. Esto dijo Timo Werner, delantero del Leipzig, sobre el interés que ha despertado en grandes equipos, incluido el Madrid. No puedo prometer que vaya a estar aquí la próxima temporada. Y atención con esta información. La Conmebol acaba de anunciar que los partidos de la última jornada de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 se jugarán a la misma hora. Esto será el próximo 10 de octubre a las 6.30 de la tarde, hora de Colombia. Y estas son algunas imágenes del nuevo comercial de Ronaldinho para Heineken, marca patrocinadora de la Champions. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de la Bundesliga? La respuesta es Jerd Müller, que marcó 365 goles entre 1965 y 1979. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Eso es todo por hoy, Cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!